Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la cancha. La verdad es una hermosísima tarde. Claro, nos estamos escapando del frío de hace muy pocos días y estamos en el medio de lo que dicen va a venir. Así que yo recién les decía, vos que jugaste y todo lo que intentamos hacer deporte de alguna forma, esta es una bonita jornada para dentro de un rato empezar a jugar. ¿Cómo te va? Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Mira, llegó la serie original a Soca. Ya está disponible solo en Disney+. ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores El partido en marcha ADT Contra Universitario Versano Vargas Si levanta la cabeza puede ser Palomino Atención señoras y señores Hay tiro libre Mete pelotazo largo Rojas Limpia La marca en el camino Aquí a dividir Vargas Largo envío Traba lucha y gana Palomino Versano Largo envío Limpia la cancha Dominando la pelota Levanta la cabeza Atención Vargas Rojas Abre juego La va dominando en la salida Es un colaborador incansable en defensa Un ejemplo de disciplina Hiciste por ese lado Hace tiempo que no había un partido con tan pocas situaciones de gol Compacto de jugadas ¿Cuántas tenemos? Dos, tres ¿De jugada de dos? Sí No, no tengo Con viento a favor Con viento a favor Señoras y señores Poniendo el cuerpo Pérez Guides Que abre juego Por la izquierda Eliminando la marca Atención Largo pilotazo Porto Carrera Va sacando la pelota por ese sector Le rechaza curado Con el centro Rojas Rojas Palomino Pelota a la izquierda Versano Pele Guides Murrugarra El tiro largo Rojas La pasó mal Andy Polo Lo largo envía El cambio de frente El árbol otro lado Le llega A sacando el balón A dividir Vargas Vargas Versano Vargas Van centro Van centro Lo rechaza curado Intenta salir Lo van acorronando De poco Palón largo El rechazo Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido El correr corto El correr corto Vivo para sacarla Palón largo Pero un caño Pasa Bueno El partido Interrumpido Fue fuerte Flores El partido El partido Sin goles Rojas 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 Aguantan que ahí se viene Flores Abre juego El tiro largo Enzo Nover Largo envío Riveros A dividir la pelota Malomino Rojas Enzo Nover Tira el reloj Y marca el círculo central Se ha terminado el primer tiempo Señoras y señores Estamos en el entretiempo Empatando el 0-0 Están practicando los suplentes De ambos equipos Dentro del campo de juego Enseguida estamos con ustedes Con el segundo tiempo Como ves el partido Diego Un enorme trabajo defensivo Hasta ahora No perdieron la concentración En ningún momento Y contuvieron muy bien Los ataques del rival Señoras y señores Estamos en el entretiempo Con el partido Empatado 0-0 La orden del juez El segundo tiempo En marcha Adete Estuvo En un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades Claras de gol Y jugó mejor Que su rival Pero todavía No pudo romper El empate Y si no lo consigue Rápido La presión Va a empezar A jugar un papel importante Ahora Si mantiene Su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Malovino Malovino Limpia Limpia Rojas Víctor Silva Elson Auer Rojas Limpia Rojas Murguarra Corso Largo envío Cierra Justito Buen cierre Regaló No fue el mejor De los pases Pero es una excelente Manera de romper A la defensa Por el medio El partido está sin goles A sacando el balón A dividir Traba Gana Víctor Silva Atención Pelota larga Allí va De la pellizca Justito Allí metiendo Largo Denson Auer Palomino Víctor Silva Y abre el juego A la derecha Va sacando la pelota A la media luna Tiró demasiado Ama lucha y gana Y a todo esto Va saliendo por allí Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico A colocar Señoras y señores Lo que acaba de perderse Arrancó Con pelota dominada Y no había manera De pararlo Una corrida perfecta Lástima Que no tuvo puntería Y entonces Lateral Universitario Bueno El cambio entonces Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver si Y el Y el ¡Colocá! ¡Capo el arquero! El partido es así Tan tan redado Mucha disputa Mucha fricción El envío largo La marca en el camino Vargas Versano Palomino Manola a la derecha La va tocando Traba lucha y gana Va a dividir la pelota El pechazo El envío largo Que se hizo Abre puerto ¡Gol! ¡Señores y señores! Pero qué libro lo dejaron, increíble regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad, no se entiende Marcaron muy mal Y dejaron al arquero totalmente expuesto Es un premio a la perseverancia Pero no confiarse, resta mucho por jugar Abre el juego Caminando la pelota, levanta la cabeza Abre el juego Levanta la cabeza, ¿y a dónde va? Lo trabaron justo Gersano Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero que no lo terminen lamentando Narvaez Estamos por estar Blas Hacia toda América Gana 1-0 Abriendo el juego Abriendo el juego por ese lado Vargas Por el centro Va por afuera Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más en mantener la posición Atención Atención, señoras y señores Hay tiro libre Abre el juego Va al centro, ¿va? Le cometen infracción Vargas Palomino ADT Momento de nervios en el partido, señoras y señores Vargas El centro pasado Bolea, bolea y bolea Dinsolver Rojas Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro Traba y quita A ver, aguantame esta porque se viene de contra Y todo silba Ufa, qué lustre Peinado El árbitro, señoras y señores Marca el final Se ha terminado el partido Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben seguramente a la defensa Que tuvo un trabajo espectacular Patio flojo Muy, muy flojo Al final Un solo acierto en el segundo tiempo Le alcanzó para definirlo Gracias por acompañarnos Un abrazo Pablo Ramos Chau, Tomi Dávila Abrazo Nos vamos con el señor Diego de la Torre Un abrazo, Mariano Chau Gracias a ustedes por acompañarnos Gracias a ustedes por acompañarnos